Cat 3 todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto se preparaba para entrenar todo el mes para fortalecerse y vencer a Neji en la final. Se podía ver a un hombre de cabello gris largo, con una capa rojo, vestimenta verde opaco con un Kaji en la frente que decía aceite, este era Hiraiya el gran sabio sapo, que en estos momentos se encontraba en las aguas termales espiando a las mujeres para su investigación como él lo llamaba. Hiraiya. Que hermosas nenas, eso no seas tímida muestra tu hermoso cuerpo al mundo, mientras lo anotaba en una libreta pero, de un memento a otro entró una belleza morena que hizo que su mente se apagara, así es esta era Kateria Leviathan que venía a tomar un baño y relajarse. Kateria. Ah. Que relajante no me había relajado así en mucho tiempo, que bueno que el viejo me dijo que me relajara. Sin ella saberlo Hiruzen le había dicho eso para librarse de ella y relajarse en su trabajo, y tal vez salir a caminar. Hiraiya no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, los dioses lo habían bendecido con esta maravillosa vista, sin saberlo se apoyó demasiado a la cerca la cual se cayó y delató su presencia, las mujeres al verse se enfurecieron y más Kateria. Kateria. Veo que alguien tiene deseos de ser castrado y adelantar su funeral. Hiraiya estaba temblando de miedo ya que la morena tenía un aura de muerte que la rodeaba, y se escucharon gritos de agonía y suplicas por las calles. Hiraiya. Valió la pena, no me arrepiento de nada, mientras tenía golpes en toda la cara y el cuerpo, Naruto que estaba buscando a Kateria para entrenarse topo con Hiraiya, y este al verlo lo reconoció y le preguntó que está haciendo por estos lados, a lo que Naruto le dijo. Naruto. Estoy buscando a una persona, el viejo me dijo que estaría por esta zona. Hiraiya. Vaya niño, déjame presentarme, soy el gran sabio sapo del monte Miyoboku, y un gran escritor de novelas como la Icha Icha Paradise. Haciendo una presentación con poses ridículas a ojo de Naruto. 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 Con que usted es el que escribe esas novela porno, viejo cochino. Hiraiya. Que no es porno maldito mocoso, son obras de arte, y busco inspiración aquí en las aguas termales, y a todo esto mocoso para que buscabas a esa persona? Naruto. La busco para entrenar para la final de los exámenes Chunin y mejor, me voy ya que no se encuentra aquí. Hiraiya. Oye no te vayas yo te puedo entrenar, después de todo soy el gran Hiraiya y te pudo enseñar una gran variedad de Jutsus. Naruto al oír eso lo pensó pero tendría que encontrar a Kateria y preguntarle si pude entrenar con el sabio pervertido, sin saber que Kateria al verlo quería quemarlo vivo. Naruto. Está bien Erosenin pero tengo que preguntarle a Kateria sobre el asunto. Hiraiya. De acuerdo niño y a todo esto como te llamas? Naruto. Yo soy Naruto Uzumaki próximo o Kager en la aldea, no lo olvide Hiraiya. Bien Naruto vamos a buscar a esa persona que estás buscando. Y así se fueron a buscar a Kateria, una vez Naruto la encontró en su departamento le contó que conoció a un anciano que lo quería entrenar para la final. Kateria. Muy bien Naruto deseo conocer a este sujeto, y por cierto hoy descubrí a un pervertido espiándome en las aguas termales, Naruto al oír eso pensó que dicha persona quería adelantar la fecha de su muerte, sin más decidió presentar a Hiraiya con Kateria, y este al verla empezó a sudar balas ya que aún sentía el dolor fantasmas de sus golpes que esta le había propinado. Kateria. Veo que que aún quieres morir, quieres que sea rápida e indolora o quieres sufrir antes de ir al más allá? Tras ese altercado Kateria aceptó pero con una condición y era que Hiraiya debía entrenar bien a Naruto o su masculinidad seria historia, al saber eso Hiraiya se cubrió su zona íntima. Aceptando dicho trato Hiraiya se llevó a Naruto a entrenar, al campo N44 donde se topó con Anko que le sonrió a Naruto, y este se puso blanco ya que sabía lo que le vendría. Hiraiya. Anko. Veo que estás aquí para entrenar mocoso, ten cuidado con los animales, y se despidió de Naruto con un beso en la mejilla soronujándolo. Hiraiya no podía creer lo que veía. Hiraiya. Maldito Gaki con suerte, primero una hermosa morena y ahora tiene a Anko, esos eran los murmuros de Hiraiya, Naruto le gritó para que empezara con el entrenamiento, durante todo el mes Naruto fue entrenado bajo la guía de Hiraiya y eran visitados por Kateria cada cierto tiempo para ver el progreso de Naruto, este había mejorado bastante, aprendió más jutsus y algo de Kenjutsu que le fue enseñado por Nekoranbu que lo cuidaba cuando era aún más pequeño, Naruto sabía algunos movimientos ya que gracias a la ayuda de sus clones de sombra aprendió mucho más rápido, Hiraiya le había comentado del secreto de los clones el cual era que envían la información obtenida al original así ganando más experiencia y conocimiento. Naruto tenía un movimiento especial con la espada que aún no perfeccionaba el cual consistía en dar varios cortes mientras avanzaba a una velocidad alta, que consistía en golpear varias veces al oponente. Esta es la espada de Naruto una de dos cabezas Naruto había conseguido su espada kunado entrenaba en el campo kundo vio una cueva e ingresó. Flashback. Naruto estaba entrenando con Neko la cual le estaba enseñando Kenjutsu para que pueda defenderse y alejar a los atacantes cuerpo a cuerpo, cuando decidió tomar un descanso del entrenamiento de Neko. Naruto se fue a caminar para pensar un poco y divisó una cueva a la cual ingresó con cautela ya que las cuevas eran habitadas por osos u otros animales, cuando entró más adentro se topó con una araña de cueva a la cual tuvo que asesinar para que no le causara problemas, con dicho insecto muerto procedió a avanzar y se topó con una arsenal de armas que están por los suelos con cuerpos y esqueletos, lo cual daba a entender que era el almacén de comida de la araña. Naruto recogió todas las armas en el lugar y procedió a guardarlas en un pergamino que el sabio pervertido le había dado, cuando salió de la cueva le mostró su hallazgo a todos. Naruto, Neko-san, Kateria, Changiro-sen y miren lo que encontré. Todos se reunieron y Naruto abrió el pergamino y les mostró las armas que había hallado, algunas en buen estado y otras no tanto. Todos al ver esas armas se asombraron y Neko tomó una katana que le gustó y le preguntó su podía que érsela y Naruto le dijo que sí. Fin flashback. Después de eso Naruto fue entrenado con más fuerza y lograr que se adapte a cualquier situación de peligro entre otras. Naruto durante todo ese periodo sufrió cambios que lo hacían ver más guapo a ojos de Kateria y Anko, y una Neko que veía disimuladamente a Naruto. Se veía tan guapo que las mujeres lo veían con lujuria y se sonrojaban o desviaban la mirada. Anko. Que guapo se ve el Gaki, no dudaría en echarle el dinte, ¿qué fueron esos? Pensamientos salgan de mi mente. Kateria. Sin duda una gran hombre, dejaría que me tome, domine y me haga suya. Neko. Se ve tan hermoso y fuerte, mientras se sonrojaba y desviaba la mirada. Hiraiya. Este Gaki me va a hacer rico, como lo veo muchas mujeres estarán detrás de él para pedirle que salga con ellas y así podré recolectar más información para mis libros. Eso eran los pensamientos de todos, mi nen tras Naruto no tenía ni idea de por qué las chicas lo veían de esa forma. Naruto. ¿Por qué me miran así? ¿Será que tengo algo en la cara o el pelo? Y Kurama se estaba burlando de lo denso que era Naruto para notar como lo veían las chicas. Kurama. Este Gaki no tiene ni idea de lo que le va a pasar en un futuro, tarde o temprano esas mujeres lo van a violar hasta que queden satisfechas. Sin saber por qué Naruto sintió escalofríos recorrer su columna como si un gran depredador lo estuviese acechando. Naruto. ¿Por qué siento que me están mirando como un trozo de carne rodeado por leones? Esos eran los pensamientos de Naruto y otras cosas más. Tras terminar el mes Naruto estaba en la arena de combate con los otros participantes de los cuales faltaba Sasuke. En el palco de los kages estaban Hiruzen y el kasekage que era Orochimaru disfrazado y veía atento esperando ver a su nuevo cuerpo luchar cuando llegue el momento. El primer combate empezó. Naruto vs Neji y Uga. El promotor le preguntó si estaban listos y ambos respondieron que si, comiencen. Naruto se puso en pose de pelea al igual que Neji que empezó a hablar. Neji. El destino está escrito que hoy vas a perder y seré el ganador. Naruto. Voy a derrotarte y demostrarte que el destino no existe y que solo nosotros lo forjamos. Y así empezaron a luchar con Naruto lanzando un golpe al rostro de Neji que este bloqueó y saltar para atrás. Para evadir una patada dirigida a su pierna derecha. Neji activó su Byakugan para ver los puntos de chakra de Naruto. Y este al ver eso sacó su espada para alejar a Neji para que no cerrara sus puntos. Naruto mandó un corte al lado izquierdo de Neji que Ed se evadió a por los pelos y trató de ver una abertura en la postura de Naruto. Y tras hallarla se lanzó contra él pero Naruto vio eso y decidió bloquearlo. Lo cual lo hizo retroceder dos pasos atrás. Naruto. Eres fuerte lo reconozco Neji. Neji. Ya te lo dije mi destino es ganar. Naruto se lanzó hacia Neji tratando de cortarlo por el lado derecho. Y este al verlo usó su rotación para bloquear dicho ataque. El cual le costó gran cantidad de chakra. Todos en los asientos del estadio están sorprendidos por la pelea de ambos jóvenes. Y Orochimaru veía esto con atención. Volviendo a la batalla. Naruto y Neji estaban cansados. Mas Neji por usar varias veces la rotación para evitar ese partido en dos por Naruto. Y este se veía mejor que Neji ya que no usó mucho su chakra al contrario de Neji. Naruto. Voy a acabar esto de un solo ataque. Neji. Lo mismo digo yo Naruto. Decidió utilizar su mejor ataque. Neji al ver dicho ataque no pudo evadirlo. Y terminó derrotado en el suelo de la arena de combate. Y todos empezaron a aplaudir. Naruto. Te dije que el destino no está escrito Neji. Neji tras oír eso se desmayó y fue llevado a la enfermería. Ganador del primer encuentro Naruto Uzumaki. Y fin del Cap 3. Espero sus comentarios. Cap 4. Todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto tras ganar el encuentro se dirigió al palco de los concursantes donde se puso a descansar hasta su siguiente encuentro. Siguiente combate Sasuke Uchiha vs. Gara del desierto al ser llamado solo Gara se presentó en la arena de combate y no había rastro de Sasuke. Los espectadores estaban disgustados porque querían ver una pelea pero parece que el participante no se presentó. En el palco de los Kages. Hiruzen estaba molesto por la tardanza del Uchiha. Hiruzen. Voy a descalificar al concursante Sasuke Uchiha. Kasekage. Por favor no lo haga todo el mundo vino a ver al último Uchiha enfrentarse a mi hijo. Podríamos hacer una exención. Puden mover la pelea al final de todas. Hiruzen. De acuerdo. Pero si no se presenta en 5 minutos será descalificado automáticamente. El Kasekage aceptó y pasaron la voz al Supervisor quien dio a conocer la noticia de que el enfrentamiento de Uchiha pasaría al final y dieron pase al siguiente enfrentamiento. Shino Aburame vs. Kankuro Kankuro se rindió al instante y Shino se enojó al no poder enfrentarse al ninja de la arena. Supervisor. Ganador del tercer encuentro por rendición Shino Aburame. Los espectadores abuchearon por no tener un combate para ver las habilidades de dichos ninjas. Siguiente encuentro. Narashikamaru vs. Temari. Antes de que Temari bajara a la arena Naruto la vio y le deseó suerte en su combate. Temari. Gracias. Naruto. De nada, solo te pido que pates el trasero de ese perezoso. Temari. Lo haré con mucho gusto. Temari y Naruto se conocieron después de las segunda etapas de los exámenes. Flashback. Se encontraba Naruto caminando por las calles de Konoha después de su entrenamiento con Hiraiya en el Bosque de la Muerte. Y divisó a Temari a lo lejos, la veía un poco desanimada y se acercó para al menos alegrarle el día a la pobre chica. Naruto. Un gusto conocerla señorita, soy Naruto Uzumaki próximo Kajere la aldea de la hoja. Se presentó Naruto. Temari. Un gusto, soy Temari del desierto. Naruto le pregunto porque estaba de caída y si podría ayudarla con el problema que tenía, a lo que ella respondió si conocía un lugar donde podía relajarse. Naruto. Si conozco el lugar perfecto para que una dama como usted se relaje. Temari estaba alegre al saber de dicho lugar y le pidió que la llevara al lugar, al llegar Temari se fue a cambiar para entrar a las aguas termales, y Naruto fue a hacer los mismos ya que también quería relajarse un poco con todo lo que tenía encima. Temari. Ambos entraron en las aguas termales, Naruto fue al área de hombres y Temari al área para mujeres y se topó con algunas mujeres y empezaron a hablar con ella, pues Naruto estaba solo al otro lado y escuchaba la conversación de las chicas con Temari, pero notó algo en las cercas y fue a ver que era y se topó con Hiraiya espiando a su nueva amiga y a las otras chicas. Naruto. Oiga Erosenin que está haciendo, mirándolo con ojos fríos lo que Hiraiya le dijo que estaba en un trabajo de investigación. Hiraiya. Estoy recolectando información para mis novelas, ya que tu compañera no me deja. Naruto. Naruto. Es porque usted se lo merece, es más voy a contarle lo que está haciendo ahora mismo, Hiraiya se asustó que reveló su posición y las mujeres al verlo lo torturaron y mandaron a volar de varios golpes. Tras eso Naruto llevó a Temari a conocer varios lugares que solo él conocía, al final del día la llevó a las cabezas de los cajes para ver el atardecer. Naruto. Es una hermosa vista ¿no es así Temari-san? Temari. Lo es Naruto-san. Es muy hermoso lo que la naturaleza nos muestra, contestó Temari. Tras eso se veían de vez en cuando para conocerse mejor y llevarse bien. Fin flashback. Temari se lanzó a la arena de combate a esperar al vago como Naruto le decía. Shikamaru. No iré ahí abajo a luchar, es problemático. Naruto. Tienes que ir ahí abajo. Y lo empujó de un manotazo en la espalda que lo hizo caer en la arena. Temari. Voy a disfrutar esto. Supervisor. Preparados, listos, comiencen. Temari le lanzó una ráfaga de vientos con su abanico de batalla el cual Shikamaru. Shikamaru esquivó por poco y utilizó su jutsu de las sombras para manipular las sombras del lugar. Temari al ver eso saltó hacia atrás para evitar caer en ese jutsu. Volvió a lanzar otro ataque de viento el cual si golpeó al Nara que lo mandó a estrellarse contra el muro. Y Temari sonreía por lo hecho. Temari. Esto recién está enohezando, a lo que Shikamaru no le tomó importancia, y pensó en una estrategia, así estuvieron un buen rato hasta que Temari se canso de jugar con Shikamaru y guardó su abanico y empezó a hacer posiciones de manos. Temari. Futon. Kaze Noryu al cual se formó un dragón de viento que fue tras Shikamaru y este intento evadirlo, pero el dragón lo perseguía ya que Temari estaba guiando la trayectoria del dragón. Temari. Esto se acaba ahora, lanzando un jutsu de fuego que se combinó con el dragón de viento y dándole de lleno a Shikamaru que no pudo hacer mucho ante semejante jutsu, pero fue elogiado por sus habilidades de estratega. Supervisor. Ganadora del cuarto encuentro Temari, tras eso todos aplaudieron y gritaron por la batalla exhibida por los chicos. Temari fue a los palcos a descansar y hablar un poco con Naruto y relajarse, mientras Shikamaru fue mandado a la enfermería por sus quemaduras, que eran de primer grado y se recuperaría rápido, con Naruto y Temari estos estaban nabando alegremente sin tomarle importancia al entorno, Hiruzen veía esto. Hiruzen. Sin duda Atwan una nueva alianza puede llegar a formarse por la forma en que esos dos se llevan, tras pensar eso dio inicio al siguiente encuentro, Sasuke Uchiha vs Gaara del desierto. Gaara ya se encontraba en la arena pero Sasuke no se presentaba y dieron 5 minutos para que se presentara si no aprecia en ese tiempo sería descalificado automáticamente. Había pasado los 5 minutos y Sasuke no apareció, y el supervisor procedió a hablar, pero antes de que empezara Sasuke se presentó con Kakashi en la arena. Sasuke. Llegué a tiempo a mi pelea. Supervisor. Por poco si demorabas un poco más te descalicaba, y Gaara estaba impaciente por la pelea, tras eso Sasuke se posicionó en pose de combate, y empezó la pelea todo pasó como en el canon con Sasuke atravesando la defensa de Gaara y este liberando parte de su bestia con cola. Tras lo sucedido un Gengutsu se liberado durmiendo a 2 en el estadio, y algunos se libraron a tiempo del Gengutsu disipándolo a tiempo, con lo ocurrido una invasión empezó a darse y el palco de lo Kage se explotó, donde el Kasekage se reveló atacando a Hiruzen que este a su vez se liberó de dicho ataque. Hiruzen. Kasekage porque hace esto? Kaseage. Hago esto porque lo quiero ver muerto sensei. Al oír eso Hiruzen se dio cuenta de que era Orochimaru, que se deshizo de su disfraz revelándose ante Sarutobi. Orochimaru. Ha pasado mucho tiempo sensei desde que intentaste matarme pero no pudiste. Hiruzen. Cometí un error en ese entonces pero no volverá a pasar, y se quitó sus túnicas de Kage revelando su armadura de batalla. Con eso los guardaespaldas de Orochimaru formaron una barrera alrededor de los dos y cubriéndose ellos también, con eso el combate empezó con Orochimaru, Utizando en Edo Tensei para revivir a los anteriores Kages, a lo cual Hiruzen evitó que invocara al cuarto ya que sabía que no podría con dicho hombre. Ashirama Edo Tensei. ¿Dónde estoy y por qué Sarutobi está más viejo? Tabirama Edo Tensei. Veo que nos revivieron con el Jutsu que inventé. Hiruzen. Es un gusto verlos de nuevo maestro. Orochimaru. Basta de charlas y empiecen a combatir, introduciendo un kunai en la cabezas de ambos Kages revividos que se lanzaron hacia Hiruzen el cual empezó a defenderse de los ataques de ambos Kages, teniendo así una dura batalla. Con Naruto este está tras Gaara y sus hermanos que se lo llevaron para evitar que bestia con cola tomase el control, y más porque Sasuke fue tras el para enfrentarlo y derrotarlo, estaba acompañado de Shino, Sakura, Shikamaru y Pakun. La invocación de Kakashi que los acompañaba para rastrear el olor de Sasuke, en su camino se toparon con Kankuro que evitó que siguieran avanzando y Shino se quedó para enfrentarlo. Como ya este quería enfrentarlo porque este renunció en el combate anterior Naruto, Sakura, Shikamaru y Pakun seguen adelante pero Shikamaru se quedó atrás para luchar con alguien que los estaba siguiendo, solo Sakura, Naruto y Pakun seguían. Al alcanzarlos vio que Sasuke estaba luchando con un Gaara transformado y vio a una Temari escondida entre los árboles, Sakura al ver a Sasuke enfrentar a Gaara, pero este lo estaba dando una paliza y no lo deja respirar en combate al final lo derrotó y lo ató a un árbol con su arena y se dispuso a atacar a Sakura. Pero fue salvada por Naruto que la jaló en el último minuto, y trae eso Naruto procedió enfrentar a un Gaara medio transformado, pero este se durmió y liberó al Shukaku en toda su gloria. Shukaku, libre al fin, podré hacer una masacre, Naruto al ver eso decidió invocar al jefe de los sapos ya que Jiraiya le había dado el contrato de los sapos, Naruto al invocar a Gamabunta, Juntos se enfrentaron al Shukaku el espíritu del desierto, con Naruto saltando del jefe sapo a la cabeza del Shukaku, donde despertó a Gaara con un cabezado en la frente, Gaara al despertarse el Shukaku se deshizo y la arena empezó a caer junto con Naruto y Gaara que caían, al caer al suelo Naruto procedió a evangelizar a Gaara, con eso Gaara se fue con sus hermanos que se fueron y llorando por Kue su hermano al fin, se dio cuenta de eso y mas temar y que le agradeció a Naruto. Con eso Naruto fue llevado con sus demás compañeros al hospital a ser tratado por sus heridas, con un inconsciente Sasuke. Con Hiruzen momentos antes. Hiruzen se encontraba agotado por su pelea con los edotensei ya que estos volvían otra vez, si esto seguía así tendría que usar ese jutsu. Pero fue sorprendido por Orochimaru quien lo hirió con su espada la kusanagi que tenía un veneno mortal, al ver esto Hiruzen hizo dos clones las sombras y retuvo a cada edotensei y procedió a hacer el jutsu prohibido que tenía en mente. Hiruzen. Sello consumidor de la parca, invocando así a la muetre que procedió a devorar las almas de los primeros kages, y por último trató de llevarse el alma de Orochimaru pero este puso resistencia, atravesando el pecho de Hiruzen, el cual escupió sangre al ser atravesado por dicha espada. Hiruzen al ver que no podría estar vivo mucho tiempo, decidió sellar los brazos de Orochimaru así quitándole sus preciados jutsus, Hiruzen muriendo en el proceso, Orochimaru maldijo a Sarutobi por quitarle sus brazos y salió de ahí antes de ser capturado por los Andrus. Al terminar la invasión todos en el pueblo, lloraron la partida de su kage y estuvieron de duelo por tres días, al pasar el tiempo el consejo tenía que elegir a un nuevo kage. El primero en la lista fue Hiraiya pero rechazó el puesto y nombró a su compañera Tsunade Senju, los consejeros le dieron la tarea de traer a Tsunade para que sea la quinta o kage, con eso dicho Hiraiya empezó con su misión de traer a Tsunade y en el camino se llevó a Naruto para entrenarlo en un jutsu de su padre que había creado. Naruto fue con Hiraiya en busca de Tsunade, y este aprendió los pasos para hacer el Rasengan que Hiraiya le mostró. Así Naruto estuvo practicando para lograr el Rasengan, hasta que llegaron a un pueblo donde se suponía que estaba Tsunade pero al parecer ya se había ido, y pasaron la tarde aquí. Mientras tanto en Konoha dos sujetos con capas de negras y nubes rojas entraron en busca de su objetivo, uno con una gran espada venda en su espalda y el otro era un pelinegro con una mirada seria. Estos dos era Itachi Uchiha hermano de Sasuke y el otro era Kisame Oshigaki portador de semeada, al entrar a la aldea fueron vistos por Kakashi pero este supo esconder su sorpresa y se mantuvo como si no los hubiera visto, Kisame y Itachi entraron a una tienda a comer algo y escuchar algo de información ya que sabían que en estos lugares las personas sueltan información de más. Pero se fueron rápidamente de ahí porque sintieron que están siendo vigilados. Itachi, salganse que nos están esguiendo desde hace rato, de los arbustos y árboles salieron Kakashi, Kurena y Asuma que vieron a Itachi y Kisame pero estos los ignoraron y Kisame empezó a blandir su espada para comenzar una pela, pero Itachi le dijo que no se precipitará ya que traería mucho la atención de los ambos que están en el lugar. Al oír eso se calmó, Kakashi se lanzó contra Itachi en cual esquivaba los ataques de este con su Sharingan, y Asuma se enfrentó a Kisame con su cuchillas, cortándole solo la mejilla, al ver eso Kisame se enfureció y mandó a Asuma a volar. Kurenai trató de meter a Itachi en un Genjutsu pero este vio a través de el y se libró y la sometió a Kurenai en uno, la cual se liberó rápidamente del Genjutsu para no quedar atrapada. Kakashi decidió enfrentar a Itachi una vez más pero terminó en un Genjutsu por Itachi Kira el Sukuyomi donde fue torturado por este mismo durante 3 días, mientras afuera solo pasaron 3 segundos, lo demás pasaría como en el anime. Kisame con Naruto este estaba en un hotel descansando hasta que tocaron su puerta y ahí vía a dos sujetos y este le recondió. Itachi, Naruto Uzumaki vendrás con nosotros. Naruto, no estoy interesado en unirme a alguna organización, y les cerró la puerta en la cara pero al rato la puerta fue vuelta a tocar y este la abrió pero esta vez fue Kisame quien habló. Kisame, vendrás con nuestros mocoso te guste o no hacía empezando una peladón de Naruto se escabulló de Kisame y Itachi para después enfrentarse a estos dos, cuando Naruto estaba por luchar con estos dos yegos Asuke. Así pasándolo de no tienes suficiente odio hijo de puta jajajajaja. Hiraiya llegó y procedió a encerrarlos en el estómago del sapo de la montaña al verse rodeados Itachi y Kisame salieron del lugar perforando una parte del estómago del sapo de la montaña. Tras terminar eso y Hiraiya recibiendo una patada en la cara de parte de Ui quien se llevó a Sasuke de vuelta a la aldea, prosiguen su viaje al día siguiente, al próximo pueblo. Una vez estando en el otro pueblo Hiraiya buscó a Tsunade toda la tarde y al fin a la hallo en un bar junto a su asistente Shizune, y Hiraiya se acercó a ellas y saludó a Tsunade. Hiraiya, cuánto tiempo Tsunade sin vernos. Tsunade. ¿Qué haces aquí Hiraiya con estos? Hablando tranquilamente y Shizune viendo de reojo a Naruto por lo guapo que era y Tsunade le preguntó que porque estaba aquí y que quería, a lo que Hiraiya le dijo que estaba aquí para llevarla a Konoha y ocupara el puesto de su sensei a lo que Tsunade lo rechazó y dijo que ser okage era un sueño para tontos, al oír eso Naruto le refutó eso y la desafió a una pelea a la que ella aceptó. En la pelea Naruto vs Tsunade. Tsunade ríndete niño no tienes oportunidad y te venceré con un solo dedo. Naruto. Eso está por verse. Y Naruto sacó su espada para atacar a Tsunade que se sorprendió por ello y esquivó por poco, y ella atacó a Naruto por la espalda para incapacitarlo pero al ver eso Naruto se sustituyó con unas piedras que estaban por ahí, y se preparó para lanzar su mejor ataque. Al ver ese ataque Tsunade se cubrió pero terminó con varios cortes en la piel y Naruto dijo yo gano la pelea. Tsunade al ver eso lo dio otro trato que si lograba hacer el Rasengan en una semana le daría su collar. Y Naruto aceptó la apuesta, pero esta no sabía que Naruto ya dominaba la técnica a plena capacidad. Tras eso todos fueron a descansar al hotel donde se esperaban. Tras pasar la semana Tsunade había desaparecido y un Hiraiya desválido apareció y Shizune le contó que Orochimaru la había contactado y que reviviría sus seres amados a cambio de curar sus brazos. Shizune. De seguro fue a ver a Orochimaru. Todos fueron a buscar a Tsunade y la vieron a lo lejos junto a Orochimaru y su mano derecha, Tsunade se acercó a curar los brazos de Orochimaru, pero fue interrumpida por Kabuto que la golpeó dando inicio a una pelea donde se unieron Naruto, Hiraiya y Shizune donde los tres anin invocaron a sus respectivas incubaciones. Se enfrentaron modelando y destruyendo el lugar, todo pasó como en canon solo que Tsunade se recuperó más rápido de su miedo a la sangre y Naruto noqueó a Kabuto con su Rasengan. Tras lo ocurrido el grupo volvió a Konoha donde Tsunade tomó el manto de Okage y curó a Sasuke y Kakashi de los efectos del Sukuyomi. Tsunade y preparando la operación de Rogue le ha pedido de Gui para saber si su estudiante podía volver a ser un ninja. Tsunade que le dijo que si había oan solución pero era muy arriesgada, la cual Gui aceptó. Tsunade procedió con la operación de Le la cual salió exitosa, pero debía estar en reposo porque su cuerpo se está recupendo y no puder ejercer tensión en él. Ya había pasado un tiempo desde que Tsunade tomó el poder, pero salió una emergencia. Sasuke Uchiha había abandonado la aldea en busca de Orochimaru y Tsunade envió un equipo en su búsqueda. Equipo formado por Shikamaru ha tendido a Chunin por mostrar gran estrategia. Neji Yuga, Naruto Uzumaki, Shoujiya Kimichi, Kiba y Nosuka. Ellos serían el equipo encargado de recuperar al Uchiha ya que el pueblo aún se recuperaba de la invasión sufrida. Finca 4.